Sabes que ha tanto besito, que es muy mala esta enfermedad Sabes que no se ha besado, y que en toda tu casita Sabes que no te cuida, te puede picar, y vas a ser muy peligroso en el hospital, podrías terminar Cuídate de el mosquito, si no te cuidas te puede picar Y va a ser muy peligroso en el hospital, podrías terminar El dengue clásico presenta, dolor de hueso y de cabeza Tendrás alta temperatura, si también te va a dar nausea Cuando el dengue se hace grave, sale sangre en todas partes Las blanquetas se aseguran, y salen manchitas rojas Mira y viene, el muchito que a tu casa no vaya a entrar Con cabellón, a tus hijos para que no les pique el ganejo Son los tis héroes, los retornas para que no entre hoy ni mañana Son algurnos, son tejidos que te venimos a regalar Cuídate de el mosquito, si no te cuidas te puede picar Y va a ser muy peligroso en el hospital, podrías terminar Cuídate de el mosquito, si no te cuidas te puede picar Y va a ser muy peligroso en el hospital, podrías terminar Fuera, 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 el muchito, yo quiero estar no a mi acapulito Sobernes adultos y pequeñitos, vamos todos contra el muchito Fuera, fuera, el muchito, yo quiero estar no a mi acapulito Sobernes adultos y pequeñitos, vamos todos contra el muchito Sobernes adultos y pequeñitos, vamos todos contra el muchito ¡Gracias!